¿Qué es el discurso de la tierra prometida? No olvide todas las experiencias que vivió en la travesía por el desierto. No olvide que ha sido un pueblo realmente elegido, mimado, por Dios. Que no olvide todo eso, que sea un pueblo de memoria, que no sea un pueblo desmemoriado, que no lo olvide, para que cuando llegue a la tierra prometida, reconozca que esa tierra es un don de Dios. Para que viva con agradecimiento y agradeciendo pueda vivir la ley del Señor, pueda vivir en alianza con el Señor. Entonces, me ha puesto a mí hoy el Señor muy fácil la homilia, porque es lo que estamos haciendo hoy también nosotros, ¿no? Estamos recordando, recordando y celebrando, dando gracias a Dios, por 57 años de camino. Porque no debemos de perder la memoria histórica, debemos recordar, agradecer, saber de dónde venimos. Saber de dónde venimos es muy importante. Nosotros creemos, en primer lugar, teniendo en cuenta esta palabra que hemos escuchado, creemos en el Dios de la historia, en el Dios que actúa en la historia, el Dios que se manifiesta en gestas históricas, en acciones históricas, muy palpables, muy constatables, tal vez para el que mira la historia sin fe, pues son casualidades que pasan, ¿no? Pero para nosotros que miramos la historia con una visión de fe, no son casualidades. Son signos del Dios que está vivo. Está vivo y actúa. Actúa en la vida nuestra. Hoy nosotros también, a la luz de esta palabra del Señor, tenemos que recordar esos momentos de nuestra historia en los que realmente no podemos dudar que ha estado presente la acción de Dios. Momentos que tal vez realmente han cambiado el curso de nuestra vida. Ahí estaba Dios actuando. No eran casualidades. Era Dios actuando en nuestra vida. Pero hoy tenemos un recuerdo todos comunitario, algo que nos une a todos. Es este signo de la creación de la Conferencia Episcopal Boliviana. Hace 57 años. La Conferencia Episcopal Boliviana viene de un acontecimiento del Espíritu Santo. Un acontecimiento del Espíritu Santo que fue el Concilio Vaticano II. De ahí viene la Conferencia Episcopal Boliviana. Un acontecimiento que realmente fue de tal proporción, de tal magnitud, de tal profundidad en la transformación de la Iglesia, que realmente yo no dudo que ahí estuvo el Espíritu del Señor. Realmente actuando. Haciendo que nuestros obispos de toda la Iglesia realmente llegaran a un acuerdo en una enorme y profunda transformación de la Iglesia. Y uno de los temas que, de los muchísimos temas, de los muchísimos temas que fueron transformados por ese movimiento fuerte del Espíritu Santo fue la forma de entender el papel de los obispos en la Iglesia. Y la forma de entender la colegialidad episcopal. Digamos que a partir del Concilio Vaticano II los obispos dejaron de ser como una especie de suerte como de papas y más. Y las jurisdicciones eclesiásticas dejaron de ser sin más como una especie de supursales de Roma. Como son las supursales de Roma, pues, ¿no? Son toallitas iguales, ¿no? Así cortadas todas igual. Más grandes, más pequeñas, pero todas funcionan igual, ¿no? Las jurisdicciones eclesiásticas, cada dios es cada crios, cada penatura, cada vicariato en la Iglesia, con su obispo como cabeza, pasaron de ser supursales a ser verdaderas iglesias locales. Verdaderas iglesias locales. Esto fue un movimiento tremendo del Espíritu Santo. Y claro, ya, como han pasado muchos años, pues, tendemos a olvidar. Los seres humanos tendemos, tenemos memoria de corto a cáncer, ¿no? Se nos olvidan las cosas. Pero esto fue un enorme movimiento del Espíritu Santo que hizo que realmente los obispos fuesen la cabeza de una iglesia local. Y una iglesia local es aquella que tiene que llevar el Evangelio de Cristo, tiene que ser presente el Evangelio de Cristo en un lugar, en un territorio, en una cultura, en un lugar que tiene una historia muy completa y muy diferente de otras, ¿no? Allí tiene que ser presente el Evangelio de Cristo. Entonces, la importancia que tomó el obispo, cada obispo, por supuesto, siempre en comunión con el Papa, pero en comunión, en comunión con el Papa. Pero no ya como un puro subalterno, sino como un verdadero cabeza de su Iglesia para llevar allí junto con sus presbíteros, diáconos y con todos los laicos, con todo el pueblo de Dios, con los religiosos, con las religiosas, con todo el pueblo de Dios, llevar el Evangelio de Cristo a ese lugar único, con esa historia única, con esa cultura única. Un cambio total. Entonces, claro, los obispos, pues comenzaron a agruparse, poquito a poco, hubo en estructuras de colegialidad, en estructuras de comunión, para buscar juntos la luz del Espíritu Santo, para discernir juntos, para tomar decisiones juntos, en aspectos que, digamos, afectan a todo un territorio, en nuestro caso, Bolivia. Y de ahí viene la Conferencia Episcopal Boliviana, de un movimiento, de una acción muy fuerte del Espíritu Santo en Legres. Me parece que es importante que no lo olvidemos, porque de ahí viene nuestra conferencia, y por lo que sí también por derivación, de ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros, porque realmente no estaríamos aquí si no hubiera habido este movimiento, esta acción del Espíritu Santo en la Iglesia. No estaríamos nosotros aquí hoy, celebrando este día. No estaríamos nosotros aquí como colaboradores. Pues ese movimiento del Espíritu Santo en la década de los 60 del siglo XX, que realmente fue una enorme y profunda transformación de la Iglesia, que la hizo regresar a lo más propio, a lo más genuino, a su tradición más propia, más evangélica, porque eso fue el Concilio Vaticano II, una vuelta a la tradición, a los orígenes, y a redescubrir lo más genuino realmente de la Iglesia, una vuelta a una Iglesia más auténtica. Bueno, pues hoy nosotros, como colaboradores de la conferencia, digamos que miramos ese momento, lo celebramos, recordamos ese momento, y desde ahí, desde el recuerdo, desde la celebración admirada, agradecida de ese momento, renovamos nuestra misión, que no es otra que una misión de evangelización de Bolivia. Nosotros realmente no estamos aquí para otra cosa, estamos aquí en obediencia a ese movimiento del Señor, de su Espíritu, para la evangelización, para la mejor evangelización del país, de Bolivia, con todas sus jurisdicciones, con todos sus obispos. Estamos como colaboradores de los obispos, que son los primeros responsables de la evangelización de todo lo que es el territorio boliviano, ¿no?, actualmente. Y bueno, también saberlo, también recordarlo, porque somos eso, somos evangelizadores. Y hoy renovamos nuestra misión a la luz de la historia, pero también a la luz de la palabra de Dios, porque yo creo que tampoco es casualidad que hoy día renovemos nuestra misión con este texto tan fuerte del Evangelio de San Mateo. Que nos invita a todos nosotros a ser seguidores de Cristo y más, mejores, mejores seguidores de Cristo. Más aún, mejores seguidores de Cristo. La invitación del Evangelio hoy, que todos nosotros, colaboradores de la SER, seamos mejores seguidores de Cristo. y nos dice que es un seguidor de Cristo. El que renuncia a sí mismo. Toma su cruz y sigue a Cristo. A Cristo crucificado. A Cristo que en el texto anterior anuncia que va a morir, que va a ser rechazado por este mundo y va a morir en una cruz. El día de ayer, y Pedro se quedó, cantando, dice, vamos, ya no te va a pasar eso. Apartate de mi vista, Satanás, Jesús, tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Seguidores de Cristo. Renunciando a nosotros y cargando con nuestra cruz, llevando a nosotros la cruz de Cristo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Seguir a Cristo haciendo nuestro su estilo de vida. Esto no se está diciendo. Seguir a Cristo haciendo nuestro el estilo de vida suyo. renunciando a nosotros, a nuestros caprichos, a nuestros gustos, a nuestras comodidades, a nuestros miedos, a nuestras cobardías, renunciando a todo eso. No. Eso no es lo que va a dirigir mi vida. Mi vida no la van a dirigir mi gusto, mi capricho, mi comodidad, mi cobardía, mi miedo, no. Mi vida la va a dirigir con Cristo. Renunciando a nosotros. Y tomando la cruz. Tomar la cruz no es llevarla colgada. No es llevarla colgada. No es llevarla colgada. Es mucho más. Tomar la cruz es asumir el estilo de vida de Cristo crucificado. O sea, el perdón. Jesucristo en la cruz nos enseña a perdonar. Asumir el perdón como estilo de vida. Tomar la cruz. Enseñe a perdonar no toma la cruz. No asume el estilo de vida de Cristo el perdón. El amor. El amor. El amor incluso a los enemigos. Jesucristo es la cruz, ¿no? Padre, perdón a Dios, no sabe lo que hace. El amor incluso a los enemigos. Donde no hay amor a los enemigos no se está tomando la cruz de Cristo. Están tomando nuestros propios gustos. Entonces, imagínense una conferencia mescopal donde realmente caemos con la cruz. Asumamos el estilo de vida de Cristo perdonando, amándonos. También los diferentes, también lo que nos cuesta amarnos incluso los que podemos ser enemigos, ¿no? Amándonos de esa forma. Asumir el estilo de vida de Cristo diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Porque si Cristo hubiera sido muy prudente no hubiera acabado la cruz. Pero no fue mucho. No fue mucho. Dijo la verdad. Por eso acabó la cruz. El estilo de vida de Cristo crucificado es decir la verdad. Sin miedo incluso a la muerte. Y el estilo de vida de cruz de Cristo realmente nos puede costar la vida. Si los cristianos de hoy realmente viviésemos el estilo de vida de Cristo seguramente nos costaría la vida. En Bolivia lo tenemos bastante fácil para que nos cueste la vida. Si no nos cueste la vida es porque no del todo estamos asumiendo la cruz. En Bolivia hay unas condiciones suficientes porque no hay nada que le moleste más a nuestro gobierno que la gente que diga la verdad. No hay nada que le moleste más. Asumir la vida de Cristo no es fácil pero el que pierda la vida por mí la ganará. El que pierda la vida por mí la ganará. y qué bien hoy estamos celebrando a una Martí estamos celebrando a Santa Benedicta de la Cruz tal vez no muy conocida aquí en Bolivia ¿no? Edith Este que fue una mujer gran filósofa gran filósofa de un era discípula predilecta de un gran filósofo Husser ¿no? que era su alumna preferida con ella hizo su doctorado en filosofía y era atea como él pero después le decepcionó porque ella que era de origen judío y atea se convirtió y se hizo cristiana entonces le decepcionó al maestro ¿no? No solamente se hizo cristiana se hizo carmelita se hizo religiosa carmelita o sea en la clausura después en la segunda guerra mundial como era judía la cogieron destacando al convento y la llevaron al campo de concentración de Auschwitz una de las muchos cristianos también que murieron en Auschwitz que dio su vida por eso ella es mártir dio su vida por Cristo el que viene su vida por mí la ganará los queridos colaboradores de la conferencia episcopal de Bolivia estaban dispuestos a coger la cruz estamos dispuestos realmente a asumir el estilo de vida de Cristo estamos dispuestos a llevar su cruz en nuestra vida asumirlo en todo en nuestra sombra pues ojalá ojalá y este día además de fiesta sea un día de renovación de nuestro seguimiento de Cristo amén amén Gracias.